¿De qué se trata con don Adán Augusto López Hernández? Aunque no les parezca mucho, es la verdad un hombre que se ha convertido en el caballito de batalla de la cuarta transformación relacionado con estos y otros eventos. Lo mismo atora en senadores que en diputados, en ambas cámaras, trabaja en los congresos locales, se va con los jueces, con las juezas, con los ministros, con el fiscal dormido, yo creo que a tomar café, pues hay que más otra cosa puede hacer. Bien, mire usted, Adán Augusto ya piensa en un posible reemplazo para Saldívar, y es que Saldívar va a terminar. Se trata de Enrique Priego, titular del Poder Judicial en Tabasco. La posible salida del expresidente del máximo tribunal, ya se avizoraba esto, y es evidente que iba a pasar. Mientras el gobierno no se termina de reponer del fuerte revés que implicó la asunción de Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte, en la Secretaría de Gobernación ya trazan líneas de estrategia en caso de que Arturo Saldívar decida abandonar su vocalía. No le va a gustar quedarse nada más como ministro, eso es claro. Ocurre que en Bucareli, al igual que en Palacio Nacional, se conoce bien el ego y el deseo permanente de Saldívar por resaltar por encima de las resoluciones y proyectos que deben llevar su firma. Una autopercepción desbordada que llevó a que el ahora expresidente intentara extender su mandato, saltara a la Fiscalía General, decir que tenía controlada su sucesión en la Corte, y hasta dar a entender en ciertas conversaciones que él sería un buen candidato presidencial. Ay, Saldívar, ¿hasta dónde llegaba a ser un candidato presidencial? Por lo general, nada de lo que dice Operar o Cabiliar termina por tener éxito. Esto quedó muy en evidencia en los votos para el cambio de presidente de la Corte. En este sentido, hay que entender la más reciente campaña que emerge desde su propia vocalía y que fue revelada por la Política Online, instalar con medios amigos que tiene un futuro inmediato en el gabinete, cosa que no es cierto. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Nos manda un superchat, Sixto Zazueta. Muchas gracias, Sixto Zazueta, desde Las Vegas, Nevada. Es que ya debe estar muy nevado por allá, ¿verdad? Un saludo cordial. Vámonos y gracias por tu apoyo, Sixto. Muchas gracias. Como se da por desconocido que Saldívar, por descontado que Saldívar le costaría tener un rol periférico y que podría dejar la corte, es que cerca de Adán Augusto López Hernández está circulando el nombre de Enrique Priego, presidente del Poder Judicial de Tabasco, jurista de larga trayectoria, mencionado como posible candidato a gobernador y lo elemental, amigo del secretario de Gobernación y conocido de Andrés Manuel López Obrador. Priego está sumamente compenetrado con la 4T y le evitaría al gobierno lo sucedido con perfiles como Margarita Ríos Farhat o Juan Luis González Alcántara, promover ministros que a los pocos meses comienzan a votar en contra del gobierno. Esto hace mucha falta. Gracias a Javier Hernández, qué bonito sticker, Javier Hernández, muchas gracias por tu apoyo en el superchat, querido amigo Javier Hernández, gracias, gracias por su apoyo. Esto es de vital importancia porque mientras se da por un hecho que fue una derrota para la cuarta transformación, bueno, creo que solamente quedaron en evidencia dos cosas, que Arturo Saldívar ni es tan bueno como se presumió en su momento, ni tampoco leal y que tampoco acepta algo que él no decida, es decir, es un ególatra. Bueno, jugó bien el papel, el rol de que pues estaba a favor de la cuarta transformación o al menos que podía operar, pero lo que hizo, eso pues sí caló fuerte porque su trabajo estuvo centrado en desprestigiar a Yasmín Esquivel-Mosa. Junto con Lord Montajes, el ministro Saldívar operó lo que se llegó a conocer, este es el caso del plagio. Eso fue lo que se generó en lo que se llama, si le llaman operación política, me parece que se quedaron cortos porque nadie esperaba una situación de esa naturaleza. Ahora, si usted quiere todavía saber más respecto a este tema, un artículo que publica el portal SDP Noticias de cómo Lili Tellez quitó a Ortiz Mena, la Suprema Corte y la misoginia de reforma, bueno, es que Lili Tellez y junto con Germán Martínez traicionaron de una manera vulgar al presidente, a lo mejor el presidente habría perdonado el pasado del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, estos son los vericuetos que hay dentro de la Corte. Arturo Saldívar Lelo de la Rea hizo caravana, le prendió veladoras a Ortiz Mena a sabiendas de que no era la persona más adecuada. Su paso por los exenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox no lo colocaban como el más apto o como el más afín. Y bueno, el tema de Lili Tellez, de Germán Martínez Cázares, es que cuando son panistas ya no se les quita, ya no se les quita, si no es una gripa. El caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que puso en evidencia todo lo que sucedió en esta elección, dicen que es un revés para el presidente. Yo digo que no, yo creo que en todo caso quedaron expuestas las deslealtades. Y la propuesta de Adán Augusto López Hernández es evitar que sigan sucediendo situaciones de esa naturaleza. Ministros que llegan, muy agradecidos, incluso toman la foto ahí con los senadores y toda la cosa. Y luego, al poco tiempo, se sienten hechos a mano, se sienten los non plus ultra de la abogacía, del derecho, se sienten ministros bordados a mano, se sienten merecedores de todo. Porque debe haber, y no estoy hablando del roteo, debe haber mucho billete. Permítaseme un traguito de café. El caso Lili Tellez y Germán Martínez tiene su dato, porque si bien el presidente perdonó aquella extracción de la derecha, porque son los dos panistas, pues eso es lo que se tiene que evitar con esto que está generando Adán Augusto López Hernández. Es decir, evitar que lleguen ministros que luego se sientan dueños de la verdad absoluta, que se sientan los machuchones de la película, que se des... pues que se hagan a un lado de los... Fíjese, porque ni siquiera son asuntos que tengan que ver con obediencia al presidente de la República. Son asuntos que tienen que ver con el beneficio del pueblo. El presidente planteaba la pregunta hoy en la mañanera. ¿Cuándo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado una decisión que favorezca al pueblo? ¿Al pueblo? ¿Al pueblo de México? Pues no. La mayoría quisiéramos que hubiese un decreto para que los quitara a todos. Entonces, el empezar a buscar perfiles, como este de Enrique Priego, que es cercano a Adán Augusto López Hernández, y que también tiene cierta cercanía con el presidente de la República, pues es el buscar perfiles menos volubles, que sean menos... personajes menos volubles y menos dados al poder. Es que cuando escuchan el canto de las sirenas, se van de nachas. Ya esta mujer, ¿cómo se llama? La que fue jefa del SAT, Margarita Ríos Farjart, dice que ella no le debe nada al presidente de la República, que ella llegó ahí por ser una excelente jurista, cuando en los hechos ha mostrado mucha o muy limitada capacidad en el término jurídico. Bueno, es cierto, porque mire, saludini, Lucchini, es cierto que Arturo Saldívar Lelo de la Rea no va a estar por mucho tiempo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que tuvo todo el poder y que pase a ser un simple mortal, eso no le va a gustar. Eso, de veras, no le va a gustar, pero nadita. Y de eso ya se empieza a hablar. Por supuesto que se tiene que hablar. Porque son cosas que van a pasar. Entonces, el empezar a ver cuáles espacios van a quedar, aparte que hay creo otros dos ministros o tres que se van a nombrar antes de 2024 y tendrán que tener mucho cuidado. Ya no se puede andar, pues ahora sí que por, porque es una buena persona, tiene que haber mayor cuidado en la selección de las ternas. Y eso es urgente porque también el pueblo estará atento al desempeño que tengan personajes que están ligados a la Cuarta Transformación, que vayan a ser candidatos a senadores y diputados, porque de otra manera, pues luego resulta que nos llegan puros prianistas. Luego resulta que se cobijan con la bandera de la Cuarta Transformación y son vulgares embusteros. Luego resulta que son empresarios como Guadiana, y disculpe la comparación, y es monrealista, Guadiana nunca lo ha negado. Guadiana candidatió a Ricardo Monreal por todos lados y curiosamente llega como candidato a gobernador de Coahuila por Morena y dejan a un lado a una persona que sí es cercana al presidente y que ha estado muy cercana al presidente, que es Ricardo Mejía Verdeja. Son decisiones ¿de qué tipo? ¿son decisiones políticas o son decisiones de egolatría del mismo Mario Delgado? Y ahí también se tiene que hablar del tema. Porque lo que viene es más fuerte y si dejan sentado el precedente de que lo que hace Mario Delgado es correcto, nos vamos a enfrentar a una situación difícil. ¿Por qué? ¿Por qué difícil? Pues porque Mario Delgado ha ido de un error a otro. Lamentablemente. Pero es así. ¡Gracias! ¡Gracias!